Yo sé que nosotros decidimos ser salvos o no si aceptamos o rechazamos a Cristo. Sé, también, que Dios escoge a las personas que serán salvas. Si Dios escoge a las personas que serán salvas, ¿por qué no permite que todos se salven? A través de los años, los grandes teólogos han estudiado la Biblia tratando de obtener una respuesta verdadera para esta pregunta, lo que ha resultado en diversas interpretaciones. Antes de contestar de lleno esta pregunta, le quiero dar un poco de historia respecto a la pregunta. La Biblia enseña muy claramente que Dios ha escogido gente desde antes de la fundación del mundo a aquellos que han de ser salvos. Efesios 1.5, 1 Tesalonicenses 2.13, 1 Pedro 1.2-3. La interpretación dada a la naturaleza o base para tal elección de parte de Dios es en gran parte la causante de que hoy existan distintas denominaciones evangélicas. La iglesia protestante está dividida mayormente en dos grupos principales. Los que creen que tal elección de Dios fue basada total y únicamente en su misericordia, gracia y soberana voluntad sin que el hombre tuviera que ver nada con eso. Este grupo se conoce como los calvinistas, ya que fue Juan Calvino quien más arduamente enseñó esa doctrina. A esta doctrina se ascriben mayormente los bautistas y los presbiterianos, luteranos y algunos grupos independientes. Otros son los que creen que Dios escogió a los que serían salvos basado en el conocimiento previo de que estos iban a creer, es decir, a escoger a Cristo. Este grupo se conoce como los arminianos, ya que fue Jacobo Arminio quien propuso las bases para esta enseñanza. A esta doctrina se ascriben mayormente los metodistas, los pentecostales, los bautistas libres y algunos grupos independientes. A mi entender, ambas interpretaciones presentan ciertos problemas. En primer lugar, el calvinismo enseña que Dios escoge a algunos para salvación de su pura misericordia, gracia y soberana voluntad, mientras que deja que los demás sean condenados eternamente. Desde el punto de vista humano es injusto que Dios condene a alguien al infierno eterno por no creer en él cuando fue él mismo quien no lo escogió para tal propósito. Además, presenta una aparente contradicción al verso bíblico que dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3.9. En segundo lugar, el arminianismo presenta una mayor contradicción a la Biblia en que claramente enseña que Dios escogió al hombre y no el hombre a Dios. El hecho de interpretar que Dios escoge al hombre porque el hombre lo escogió primero, presenta en sí a Dios como el escogido y al hombre como el que escoge. Algunos arminianos llegan a decir que Dios no ha escogido a nadie, sino que cada persona se convierte en un escogido al aceptar a Cristo. Es decir, la persona se escoge para luego ser escogida. La Biblia enseña totalmente lo contrario. Dice la escritura, Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais del Padre en mi nombre, él os lo dé. Juan capítulo 15 versículo 16. Existen cosas que Dios hace que están muy fuera del alcance de la mente humana y esta es una de ellas. Aunque ambas perspectivas discutidas aparentemente presentan en sí cierta contradicción, a nuestro entender creo la interpretación más correcta y bíblica es la del calvinismo. Creemos que Dios ha escogido de su propia voluntad a aquellos que han de ser salvos y ha establecido los medios por los cuales los ha de salvar. La predicación del evangelio, es decir, el arrepentimiento y la fe en Cristo y el perdón de pecado por medio de la cruz y todo esto a través de la predicación del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice Romanos 1 versículo 16. Y después de haber aceptado el llamado, la perseverancia de cada uno. El hecho de que Dios haya escogido a algunos para salvación de ninguna manera quita la responsabilidad de cada hombre de creer y perseverar en la fe y santidad de vida hasta el fin. Ambas cosas son enseñadas en la biblia. Así que creyendo esto dentro del contexto bíblico de que hay algunos que han sido señalados para salvación y que Dios añade a su iglesia a los que han de ser salvos, los que están ordenados para vida eterna, como está escrito en Hechos 2.46 y en Hechos 13.48, creo que es a estos a quienes Pedro se refiere cuando dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, todos los escogidos, los que son de nosotros, por lo cual dice es paciente para con nosotros. ¿Por qué entonces Dios no permite que todos se salven? ¿Les digo algo? Honestamente no lo sé. Dios también hubiera podido dejar que todos se perdieran y no salvar a ninguno. Después de todo éramos pecadores todos alejados de Dios. Romanos 3.10. En realidad el punto no es que no salve a todos, sino que no deja que todos se pierdan. Dios hace como quiere y no podemos altercar con él, solo podemos aceptar lo que él dice en su palabra. Él es soberano, quizás la siguiente porción de la Biblia te aclare este concepto. Dice la escritura en Romanos 9.14-23. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la escritura dice de faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad al farero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Y que, si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria. Romanos capítulo 9 versículos 14 al 23. Antes de cerrar esta contestación, quiero decirle que Dios no es tampoco culpable del pecado de ninguna persona, ni obliga ni ordena a nadie a pecar, pues esta conducta va en contra del carácter de Dios que es santo y justo. Santiago dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1.13. Déjame en los comentarios tu opinión sobre esta respuesta. ¿Estás de acuerdo con lo que hemos dicho? ¿Qué opinas de este asunto? Házmelo saber. Esperamos esta respuesta haya sido edificante para ti. Muchas gracias por tu tiempo con nuestro ministerio acá en YouTube. Suscríbete si aún no lo estás, es gratis. Regálame un me gusta al vídeo y compártelo con tus amigos. Edifica a otros con estas respuestas. Visítanos en nuestras redes sociales, allí también puedes interactuar con nosotros. Mi nombre es Leonardo y espero que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos en la siguiente respuesta. Chao, chao.